Música Bueno, bienvenidos a la previa de la final de la Supercopa Entre el Brax y el Burgos Aquí en el estadio de la nueva balastera En Palencia La afición está a tope para vivir este partidazo El primer oficial, el primer título oficial En juego de la temporada 24-25 Con el arbitraje de Equifanlo Asistido por José Bartolomé y Andoni Superregui Esperamos que sea un partidazo Le deseamos la mejor de las suertes al equipo de José Basso y Diego Merino Y esperamos que la gente pueda vivir Un bonito mediodía de rugby Los esperamos seguramente con el informe de la media parte Y la reacción del final Apenas sacado del partido